Seguimos con la actualidad, debemos informar que Hugo Moyano finalmente confirmó el paro nacional de camioneros para el día jueves. Asimismo afirmó que no van a realizar cortes de ruta. A esta medida nacional se suma la de Cetera, que también acompaña el reclamo de las CTA, y aquí en nuestra provincia ADEP informó que va a adherir a la medida de Cetera, paro para el jueves, y solo resta definir cómo va a ser la modalidad en la provincia.